Hola, yo soy Inu y ahora van a ver el unboxing que hice con unas amigas de la Madbox Mark 1 No me gusta ni nada ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuál es el primer vídeo? ¿Estaba 12 de octubre? Me gusta ahí Y sí Acá nunca pasó nada bueno Me vino a un entrador para un vídeo en el que tiene un evento Vamos a un lado primero y después va al otro Un evento Un evento Me voy Me voy ¿Cómo voy a ir a un evento? Vamos a ir a Blanca y voy a ir a otro evento Allá en Buenos Aires Son tus superpoderes Pero bueno No 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 ¡Suscríbete! ¿sabe? lo tengo un tíker puede venir, puede ver varios no, 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 no no, no dice incluso un pin o un animal en el tíker pero no sé si es el pin o un animal en el tíker si multifunción se confió un animal en el tíker si está patinando la mano es para que te vado es como un choker ¡mucho! ¡es un choker! muy fino ¡es un chelchí! ¿esto tíker? ¿lo tiene un chelchí? ¿es un chelchí? ¡es un chelchí! ¡es un chelchí en el tíker la historia claro aprieta, apriete más fuerte Ahora suelte, ahora apriete más fuerte Vuelva a soltar y respire No la vale en seco No me importa No es que tengo un poco de seco Está bueno eso Valor agregado Está bonito Wow Por el aladero La fuerza de mi pierna Se ve la mitad de tu cara Espiando a un bastardo Y ahí está la otra Es una de las que se ven a cavarla Está bonita Siempre hice de estas boludeces y siempre me las compré Porque si no es una boludeza Ni la madre va a decir que es una boludeza Es una boludeza Es buena Hay que aceptar la realidad Pero aparte me mola No, pero es de las que van a decir que no se inscribe Y va a decir que no lo borra No, no es inscribible Vale, yo es de que regazo a... Alista, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí, ahí es lo Unicornio Te estoy trabajando todo Es una de las que la mayoría Es una de las que sea Creo que no hay nada de Margarita Mi Loreno desenterraste todo No, sí, sí Mira, me gusta Ricky Porque así que alguien va ¡Choooo! ¡Choooo! Ya, ya, ya Que bueno, que bueno ya Mirá, es que toda esta rica Ahí se ve a la panache Ahora por eso la enfocas a Ana Me van a salir todas las cosas de esta mujer Qué hermosa ¡Ay, qué hermoso! ¡Está hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¿Cómo no te gusta Vegard Morty? No, no, no sé ¡Dios! Esta mujer No ¿Cuánto sale? Pero, favor Con... 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 Con caje de tapitas Dale ¡Jajaja! 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 Y sí ¿Cuánto sale la lista? Te doy a... La tapita de cierta Otro es plomero No ¿Tú pensaban regalárselo a Vico? No sé ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cuando tenga algo para regalar Quería esto para mí Y se lo hubiera regalado por persona ¡Jajaja! Yo era dos jaras Te doble Es como por el lado Es como por el lado Pero debe de ser Igual el otro lado Deben estar mismo No sé Estás pegado o es Bix Esto como que de esto Yo creo que es un superesplente Un par ¡Wow! ¡Pasasas! ¡Lenene! 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 ¡Nunca! ¡Nunca! Voy a seguir ¡Lenene! ¡Nene! ¡No, no! ¡Es Morty! ¡Morty, Morty! ¡Pero con otra cara! ¡Me pegó el verde del fondo! ¡Vaya! ¡Vaya! Y ahora eso ¡Ummmm! ¡Ay, eh! ¡Hay que hacer fuerza para el enfoque! ¡No, no, no, no! Está bueno, te fijaste la calidad de los partidos Yo es que era así, no me quería Pero con la cumbia no sabía eso Lo que pasa es que el hijo está nuevo licenciado Esos son dos artículos cojas Después me compré la cancilla ¡No es chino! ¡No es chino! Menos esto, esto sí es chino ¡Es muy chino! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué? No es todo de madre ¡Ah! Para empezar Todo lo que me ha puesto fuera de Jesús Desde ese... Bueno, soy chicas, a mí no me gusta Lo único que me gusta de todo Lo único que me gusta de todo Digo que reconozca, esta fue una de las mismas cosas ¿Pero qué es goma? ¡Goma! 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 ¡A un sello! ¡Aaah! ¡Aaah! Me gusta No, no, ahora sí Ahora que no lo está hecho Siento que realmente valió la pena Ah Si lo primero a mi es que es lo que le ha hecho más ¡¡JAJAJEE!!! ¡JEEGE! 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 No me dejen hacer maldades Y esta, ¿no? Y esta, ¿no? Y esta, ¿no? Y esta, ¿no? O sea, lo primero que le voy a hacer es lo que venía. Que es la manera. Pero a color, joder. ¡Eh! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Guau! ¡Guau! Ahora se la pone y no se la saca más hasta la inmueble. Lo sigas. ¡Oiga! Me la voy a cambiar cuando salga la marzo y entonces me manden otra remera. Entonces vas a hacer el unboxing con esa remera y vas a recibir otra remera. Y el próximo, el tercer unboxing, vas a tener la segunda remera y vas a recibir la tercera remera. Sí, y de repente voy a hacer todas las remeras. Claro. Y te vas a empezar a sacar las remeras. Y te vas a empezar a sacar las remeras. ¡Claro! Si pudiera ver si me queda un chico de nex. ¡Ah! ¡Eso piensa! ¡Y sí! ¡Claro! ¡Tendés la cámara! No se enfoca porque te estás vistiendo A ver, déjame ver Si te muevas a gozo Y me vino con una carga con los ratos Esta ilustración de Happy Queen Calculo que también podía venir la cana Si te muevas 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 Ha sido re barato Para el mundo No Si Me peleó Me peleó Me dejó por la música Me peleó Me peleó Me peleó Me peleó Me peleó Me peleó Te arreglató mi chifra Estás preguntando a las chicas que se hicieron con mis pies para ir a la ciudad Si, Dios mío De acuerdo ¿Quién está venido? Quisiera venir Pero no acuerdo que había hecho lo que podía ir Pero sí, cuando yo lo puedo ir Terminamos el primer unboxing Y después muestro bien cada vez Te estoy grabando encima ¡No, puta!